Hola, soy Tatiana Oliveros y quiero contarles que estamos acá en una entrevista nuevamente de Cita de Libros. Ahora estoy con Diego de Arena, él es diseñador, ilustrador, y en su Instagram dice Hacedor, porque él hace unas pequeñas también esculturas muy lindas en madera, que si quieren verlo está en su Instagram, porque son, o sea, es como que trabaja varias áreas y ahí están esos trabajos también que me parecieron súper como bonitos y muy relacionados también a su trabajo en ilustración. Bueno, estoy con él por este libro, él ilustró un poema de la poeta, Juana de Barburú, que se llama Leyera, es un poema bien conocido de ella, es uno de los más conocidos, pero cuando fui leyendo este libro, a medida que iba avanzando, me di cuenta que en él se rescata un tema que es muy contingente hoy, que tiene que ver con convivir con las diferentes formas de ser de las personas. Este libro habla de las diferencias, este poema rescatado por Diego, con su ilustración nos hace ver cómo este poema habla de las diferencias y cómo nuestra palabra, nuestro apoyo, lo que digamos, lo que destaquemos, lo positivo que seamos, puede hacer diferencias reales. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿todo bien por acá? Aquí un poquito nervioso, pero bueno, vamos a ir. Estoy muy acostumbrado a hablar de entrevistas, pero... Bueno, pero por este libro tenemos que hablar porque realmente lo que dije recién es súper interesante. Yo había leído el poema, pero al verlo con estas ilustraciones realmente se logra darle un giro y como una nueva lectura. Si bien está claro en el poema, como que es la ilustración, pero también cómo se fue dividiendo por página el poema, porque van por partes, para que vayan viendo, son partes del poema, con una ilustración. Y creo que está muy bien elegido cada texto con la ilustración y cómo se cortó cada texto para incluirlo en una parte o en una página o en una parte del libro. Es un libro pequeñito, es un libro descrito como infantil, para niños, para niñas, pero yo creo que puede ser para cualquier persona porque a mí me gustó mucho leerlo. Tengo que decir que es una coedición de la editorial Pesmenta, que es una editorial argentina, y la editorial chilena Claraboya. Cuéntame cómo comenzaste a trabajar o te acercaste a este poema de Juana de Ibarburú. Lo conocías antes, te pidieron que lo hicieras, siempre fue importante tu vida. ¿Cómo fue ese acercamiento? Mira, a mí me gusta mucho la poesía. Desde chico en Chile nos enseñan y nos muestran distintos poetas, pero en su momento nunca pesqué mucho. Ya de grande como que volví a la poesía con distintos textos. Yo hice, mi primer libro fue ilustrar un poema de Neruda que se llama Muchos Somos, que fue un proyecto que salió acá en Argentina por la editorial Caligroscopio. Y siguiendo un poco con esa lógica de seguir buscando y encontrarme con ciertos poemas, me encontré con este de Juana de Ibarburú. Había hecho ya el de Neruda, que me había gustado mucho, pero quería ir por otro lado, quizás con una mujer poeta. Me encontré con ella. Yo no la conocía, me encontré solamente con esta poesía en particular, digamos. Y me gustó mucho, me hizo conectar mucho con ella. Y fue como un punto de partida como para... Fue una excusa, digamos, para seguir ilustrando algunos textos que me podrían llegar a interesar. Fue así como se fue trabajando de a poco. Yo estoy hace varios años, estoy viviendo acá en Buenos Aires, lo dije. Estoy en un taller que lo hace Cristian Turdera, que es un ilustrador bastante conocido acá, que lleva mucho tiempo haciendo ilustración en este taller. Entonces fue como la excusa para ponerme a hacer algo. Lo fui trabajando en ese taller. No puedo decir que me demoré poco, porque había que repensar mucho ciertas cosas. Por ejemplo, que no había que caer en ciertos estereotipos. Es un poema que se habla de la belleza y la feminidad desde la mujer, desde una mirada femenina. Entonces había que tener mucho cuidado de no caer como en los estereotipos y en los puntos como banales, digamos, de lo que podría ser la belleza. Entonces había que ser bien cauteloso, bien sutil en la hora de ir representando cada parte y cada escena de este lindo poema. Y eso fue como lo fui trabajando. Y este, bueno, algo nos contestaste en la primera pregunta, pero me gustaría profundizar más en esto. ¿Por qué se nota esta intención de, a medida que uno va leyendo el libro, esta intención de ir rescatando la esencia del poema en referencia a encontrar la belleza o a destacar la belleza de cosas que podríamos considerar que no son tan hermosas según estereotipos que se han planteado o formas culturalmente que se nos imponen como ver las cosas? ¿Esto lo fuiste descubriendo a medida que avanzabas en el texto, avanzabas en este trabajo? ¿O es algo que te llamó la atención desde un primer momento de este poema? Porque, bueno, lo he dicho antes, pero creo que está muy bien estructurado para destacar este punto en este poema. Sí, no, fue algo que, como te dije, que se fue trabajando de a poco porque, en primera instancia, quizá uno cae en lo básico porque uno lo tiene instaurado, lo han enseñado a que la belleza es ciertas cosas y me parece que lo que propone Juana en este poema en particular es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, en la última página donde aparece esa doble donde dice, hoy a mí me dijeron bella, hermosa, perdón, hoy a mí me dijeron hermosa, yo en primera instancia había dibujado como la típica, quizá, como de la idea de la hermosura y de que lo bonito es un árbol frondoso, florido, lleno de hojas o de frutos, y al contrario, me parece que lo que proponía la poeta en este caso era todo lo contrario, que lo bello también se encuentra en un árbol seco, sin hojas, pero que sigue siendo bello por ser, por ser como es. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fue un momento donde había que replantearse esa primera parte, esa primera reflexión sobre la belleza. Entonces, fue un proceso que se fue trabajando de a poco, reflexionando, y como te decía, no caer en los estereotipos. Era súper importante eso. Aparte, que también otro desafío era no dibujar en todas las escenas árboles, por más que se esté hablando constantemente de un árbol, iba a ser demasiado redundante si empezaba a dibujar un árbol en esta función, un árbol en otra. Entonces, había que mezclarlo como con la idea de que con este personaje, que era la mujer, cómo se sentía y cómo se siente en el fondo reflejada con ella y cómo hacerlo conectar de una manera visual. Sobre las decisiones estéticas respecto a la ilustración de este libro, hay una cosa que uno podría definir como un poco tosca, que parece hecha con un lápiz grueso, pero también tiene relación con el propio poema. Acá se ve como los trazos, se notan los trazos al dibujar, pero también hay otros dibujos que tienen trazos más finos o como más limpios, se podría decir de alguna forma. Cuéntame sobre esta decisión ya como ilustrador para dibujar. ¿Lo hiciste, está hecho directamente a mano o usaste herramientas digitales? Usé herramientas digitales, pero siempre con la intención de darle un carácter más analógico. Entonces, no quise irme en el detalle ni de que la cara fuese de tal manera que me queden, no sé, los labios bien producidos. Porque no, tenía que ver como con lo otro, con lo analógico, con lo irregular, que eso también se puede ver y se puede apreciar como en la naturaleza misma. Como que por ahí viene esa lógica de ese trazo como despreocupado. Me gustaba mucho esa idea, entonces por eso tomé eso como referencia. El tema de la paleta de colores también, creo que había que usar una paleta que fuese bien tenue, que combinara bien, como hiciera un buen contraste con los demás colores cuando las situaciones lo ameritaban las distintas escenas, digamos, del libro. Y así fue como se fue trabajando. Eso fue el conocimiento para ir construyéndolo poco a poco. Diego, como para ir terminando la entrevista, bueno, te quería preguntar sobre la coedición argentino de dos editoriales argentinos y chilenas, cómo surgió esa coedición. Y también preguntarte si vas a continuar con el tema de la poesía, te interesa, o ya estás viendo algún otro poema con los cuales trabajar. Es muy interesante también esto de trabajarlo para niños y encontrar poesías que puedan hablar de temas actuales, poemas, perdón, que puedan hablar de temas actuales de grandes poetas latinoamericanos. Es súper interesante este proyecto. Cuéntame sobre estas dos cosas que te hemos encontrado. Mira, por parte te voy a contar un poco. Bueno, ese poema, claro, lo bonito que tiene es que es un poema que se escribió, o sea, es bonito por una parte y lamentable por otro, porque es un tema en particular, o sea, es un tema crítico que pone en cuestión el tema de la belleza y podemos ver que ese tema tiene, o sea, ese poema tiene seis años y es un tema que sigue siendo redundante. Sigue estando en nuestra sociedad y yo creo que hoy en día es mucho más fuerte, quizá de lo que era antes, como esas exigencias. Por eso me parece lamentable, sobre todo las exigencias físicas y que se le ejerce sobre la mujer. Y bueno, es un poema que tiene seis años, que yo me encontré y que lo presenté, digamos, en estas editoriales. Sí, yo tenía visto, el proyecto estaba listo a punto de un 80-90%. Luego yo se lo presenté a distintas editoriales. Era mi intención presentar los distintos editoriales, pero a la primera que le escribí fue a María Luz del Pez Menta y, no sé, al día siguiente haberlo enviado me dijo, lo quiero sacar, sea como sea. Como que me dijo que ese poema se lo leía a su... Me pasó mucho eso, que cuando mostraste este libro, este proyecto, mucha gente me dijo que ese libro o ese poema, digamos, se lo leía con su abuela, entonces le pedía muy buenos recuerdos y como que eso me hizo hacer sentir que tenía que sacarlo con alguien que realmente lo sintiera. Porque para mí igual era un proyecto súper importante que yo le había puesto muchas ganas y quería que estuviese por alguien que realmente lo sintiera. Y fue ahí como me contacté con ella y María Luz se contactó con Clara Boya, con Valeria, y que ahí yo no la conocí, después me comentaron que existía la posibilidad de hacer una coedición y a mí me pareció perfecto porque daba la posibilidad de que este libro también estuviese en Chile y eso me era muy importante también para que llegara ahí a la familia, a la gente, a mis amigos, qué sé yo, y eso por un lado. Y si me interesa seguir sacando proyectos relacionado a la poesía, sí, a mí me gusta mucho, como te decía. Me encantaría en algún momento hacer mi propio, por ahí algún texto, alguna poesía, si es que se puede llegar a hacer. Estoy trabajando acá con, estoy haciendo un pogrado en la Universidad de Buenos Aires, en FAU, y estoy ahí trabajando un texto, un texto mío que, bueno, va ligado como a otra cosa, no a la poesía, pero algo más infantil, un poco más de comedia, algo no tan profundo, que también es un área que me interesa bastante como conocer y explorar. Entonces estoy ahí como en esa idea de hacer algo como más, un ilustrador más integral, desde el desarrollo del texto hasta el dibujo. Así que por el momento estoy en eso y claro, mi idea también es seguir con el tema de la poesía, como te decía, buscando algún texto que me encuentre. Me gusta mucho eso del azar, de encontrarse con cosas y que esas cosas conecten contigo y que eso lo pueda llevar a cabo en algún proyecto. A mí me gusta mucho eso, creo que es como algo que es el motor, digamos, de por qué hago las cosas. Ojalá así sea. Bueno, en este libro se nota que hay un gran trabajo, sería súper bueno que continuara porque a mí me gustó mucho, me gustó mucho cómo estaba explicado y cómo se armó el libro. Bueno Diego, te agradezco esta entrevista, realmente recomiendo este libro para... se refiere como un libro infantil, pero creo que podría gustaría gustarle a muchos adultos, así que lo recomiendo de todas maneras. Te agradezco Diego la entrevista, mucho éxito en tu trabajo futuro y que todo vaya muy bien. Dale, muchas gracias Tatiana. Te agradezco Diego. Que estés muy bien.